Me voy a despedir de vosotros, un beso y hasta pronto. Gracias por ver el video. Jueves por la mañana. Tras una larga noche de fiesta y lluvia, el día amaneció nublado. A pesar de ello, los chicos se reunieron en la pista de atletismo para participar en una de las jornadas más interesantes. La lluvia y la tormenta por la noche también. Creemos que no va a llevar agua y eso. Pero vamos a estar tranquilos. No dormimos bien. Y así comenzaron las competiciones. Hoy he participado en 400. Bueno, 4% en relevo. Ahora he hecho 800. Y me toca por hacer 400. Y salto de longitud. Las pruebas que me tocan hoy. Cada año la organización de los jedes invita a una comunidad autónoma diferente. Este año le tocó a Galicia. Y como no, también quiso dejar huella. 5-18 es muy poco para mí. Quiero saltar más a 6 metros. Quiero llegar. Vengo con la operación de Galicia. Me estoy pasando guay. Conoces gente. Y está guay. Y está guay vivir así en compañeros ahí y tal. Y está bien. De nuevo comenzaron a caer gotas y más de uno se temía lo peor. La cancelación de las pruebas. Tras varios minutos de incertidumbre. La organización decidió reanudar la competición. La gente está bien tirada y eso. Hay gente que gana y hay gente que pierde. Pero esta vez si podemos ganar o perder, lo importante es que juguemos y nos divertimos bien. La avenida hay que cogerla así. Que corréis, que la haga así. Una vez concluidas las competiciones del día, los chicos se retiraron para almorzar y descansar un rato. Así llegó la hora de la convivencia final de la vigésimo cuarta edición de los GEDES 2008. A último viene ya la pena, que si los amigos, que si llanto, que si... Que si preocupaciones, ¿eh? Pero aquí hace compañía. Los cuatro días estos que están aquí, pues hace compañía, hace... Ve las cosas, trata con los amigos y todo eso. ¡Gracias! 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 Me llamo Julia García Domínguez y soy de la casa de Miravete. Tengo 57 años y juego a lo del peso y a la petanca. Me llamo Alicia Gallardo. Tengo 25 años y vengo a los GEDES porque me gusta relacionarme con los compañeros y porque me divierto. Me llamo Miguel Ángel Alejandro Naranjo. Compito en atletismo, en 100 metros liso. Y me gusta estar con los amigos, relacionarme con todos los compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!